Hace 200 años, nacimos como la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue así como oficialmente iniciamos nuestros lazos diplomáticos con el mundo. Siempre listos para asegurar la integridad, independencia y libertad de nuestro territorio, garantizando nuestra soberanía, logrando a pulso y con gran esfuerzo el reconocimiento de la naciente república a nivel internacional. Fuimos el primer país latinoamericano en recibir reconocimiento diplomático del Vaticano. Sí, 200 años, con muchos avances. Creamos la carrera diplomática y consular, otorgamos derechos y garantías civiles a extranjeros, fuimos miembros fundadores de las Naciones Unidas, participantes en acuerdos internacionales que nos han consolidado como un actor relevante en el escenario internacional, entre muchos otros logros que nos han convencido de que trabajando de la mano con nuestros vecinos y mirando más allá de nuestras fronteras, crecemos como nación. Entendimos que creando lazos fuertes con otras naciones, no solo aprendemos de ellas, sino que también nos fortalecemos en lo cultural, lo científico, lo económico y todos los aspectos que pueden hacer cada vez más grande a Colombia, nuestro país. Qué bueno es saber que gracias a este camino recorrido, en 200 años, el mundo reconoce nuestros colores. Seguiremos transitando por este gran camino, orgullosos de ser colombianos, fortaleciendo cada vez más nuestros lazos de amistad con el mundo y dejando una huella imborrable para nuestras futuras generaciones. 200 años de relaciones exteriores. 200 años de relaciones exteriores. ¡Gracias! Gracias.